En el principio el crimen sucedió, se movía todo en la cama Pero ahora se está muriendo dentro de mi corazón Pero ahora se está muriendo dentro de mi corazón Porque búsate, qué bonita eres, a mi amor más de tu corazón Porque búsate, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy está moviendo dentro de mi corazón. En el día de hoy está moviendo dentro de mi corazón. Su gloria envió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria envió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria envió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz que cayó brillante al día de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba envolvido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba envolvido su poder. Amarte sólo a ti, Señor. Amarte sólo a ti, Señor. Amarte sólo a ti. Amarte sólo a ti, Señor. 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 Amarte sólo a ti ¡Gracias! 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 Dice la Biblia que el que no ama a su hermano es un homicida, ¿verdad? Que no les ha nacido el Evangelio y que todavía están en ti mío.